Pobre de estar estresado, ¿ah? Florencia, perdona que insista, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que convencer a Ismaela que renuncie al caso entre todos. Esa mujer la van a agarrar tarde o temprano, no es necesario que sea él. Mira, hablando de Ruiz de Roma. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Debe estar agotado. Ay, dime, dime que la atrapaste, por favor, dime que la atrapaste. No, no, todavía no. Hola a todos. ¿Querés algo? ¿No? ¿Alguna...? Toma, esto te va a servir. ¿Qué tal? Ha sido un día difícil. Sí, un día largo. Cuéntame, ¿cómo ha ido todo? Bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer, supongo. Llevará días, los recursos son escasos. El servicio público es una vergüenza. ¿Cómo pudo pasar esto? Estas mujeres fueron muy hábiles, pero las vamos a encontrar. Imael, tú te das cuenta que tú no te puedes hacer cargo de ese caso, ¿no es cierto?